Usted la hace feliz hasta cuando está durmiendo Conmigo su sonrisa salía de vacaciones No sienta que lo envidio, tiene un gran admirador Le estoy hablando la verdad, a ella fue que le mentí Cuando le susurraba que siempre sería mía Y esa de la chingada equivocarse por completo Te quitaba el vestido sesenta veces al mes Yo era igualito a usted cuando la conquiste Que hasta yo mismo me extraño Hoy te agradezco por cambiar esa ternura que te funcionó al comienzo Que buena movida Porque todos tus defectos hacen que luzca perfecto Hoy te agradezco Yo me convertí en tu cielo al escaparse de tu infierno Parece mentira Que descongela sus labios de lo frío que eran tus besos Reconozco el daño Antes yo era como tú Y por eso es que me extraño Es el chico de las poesías Y ando con Cristian No vogal Ni mi arrogancia ni el ego Impiden entender Que en mis manos la flor más hermosa fácilmente se echa a perder Tus errores no fueron en vano Brindemos y invito los tragos Salud por lo que has descuidado Por ti es que la tengo a mi lado Me toca aplaudir que sea tuya aunque cueste creer Hoy te agradezco Por cambiar esa ternura que te funcionó al comienzo Que buena movida Porque todos tus defectos hacen que luzca perfecto Hoy te agradezco Hoy te agradezco Yo me convertí en tu cielo al escaparse de tu infierno Parece mentira Que descongela sus labios de lo frío que eran tus besos Reconozco el daño Reconozco el daño Antes yo era como tú Y por eso es que me extraño